Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Cloud. El día de hoy les traigo tres apps que te van a ayudar a mejorar la pronunciación. Ya que muchos de ustedes, tanto en las redes sociales como en las clases, me preguntan sobre qué tipo de apps puedo usar con este tema. Así que nos veremos más y veámoslas. Muy bien, veamos la primera, que sería Aroville. Una vez más, Aroville. ¿Qué es lo que hace esta? Bueno, esto viene de Amazon. Y lo que hace es que toma nuestros libros favoritos y los convierte en audiolibros. ¿Cuál es lo bueno de esto? Pues bueno, vamos a escuchar. La mayoría son del propio autor o autora que creó el libro. Y pues lo que escuchamos es, pues, la conversación natural que sería a leer un libro. Lo cual lo hace muy interesante. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es de pago. La mayoría de libros es de pago. Entonces, es algo que hay que considerar porque sí, hay ciertos libros que son bastante costosos. Hay algunos que son gratis, pero bueno, no van a ser tan llamativos ya como fuera un libro como estos como tal. Pero bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver cómo funciona esta app. Muy bien, apenas ponemos la dirección Aroville.com, lo que nos va a salir, pues, su página principal, mostrándonos la variedad de audiolibros que podemos encontrar. De todos los formatos, de todos los tipos, comedia, drama, documentales, en fin, de todo. Como podemos ver, si le damos clic o cualquiera de estos, pues, nos va a salir, pues, entonces, el tipo de libro, la descripción, una pequeña muestra para que veamos cómo es y, pues, el precio de cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a trabajar con uno que ya tenga yo disponible para trabajar. Muy bien, entonces, vamos a trabajar con Pride and Prejudice, que sé que ya tengo. Entonces, esto aparece en iTunes, que entonces podemos ver los diferentes que tengo. Y, pues, bueno, le vamos a dar clic para escucharlo. La desventaja, como yo la hablaba en el video anterior, cuando yo también expliqué esta aplicación, pues, la desventaja es que hay que tener, pues, el texto para poder seguir, pues, el audiolibro. Ya que a veces uno se puede perder o puede llegar a ser muy, pues, intenso, muy pesada la, bueno, todo ese proceso de la escucha. Entonces, veamos. Este es Audible. Pride and Prejudice, por Jane Austen. Read by Lindsay Duncan. Volume 1, Chapter 1. Muy bien, como pueden ver, entonces, con el texto se hace un poco más fácil, lo cual es una gran desventaja. Porque si el texto como tal, el libro, pues, hay que comprarlo, ya sea físicamente o manera digital, pues, entonces es doble gasto. Entonces, desgraciadamente, eso es una gran ventaja de Audible, pero, bueno, también se puede derrotar el audio como tal. Muy bien, veamos la opción número 2. ¿Qué sería? Pues, esto no es una app como tal, sino lo que vamos a trabajar es este cuento. The Cat in the Hat. Esto significa que tenemos el cuento con una interacción y juegos para ayudar a la pronunciación, lo cual lo hace bastante entretenido y una opción muy buena para poder practicar, ya que te da la opción de volver a escuchar las palabras una por una, como digo, hay juegos, etc. ¿Cuál es la desventaja, entonces? Es de pago también. Por lo menos esa me costó 3.99 dólares, pero todas son de pago. Ahí vamos a ver en el video que vamos a ver a continuación los diferentes precios. Pero, bueno, aún así veamos esta app que sé que les va a servir de mucho. Muy bien, entonces vamos a ver lo que sería esta aplicación. Recuerden que esta aplicación es solamente de este cuento, ¿verdad? Así podemos encontrar aquí varios que podamos descargar y tener, pero todos con un precio por aparte, como lo he mencionado anteriormente. Pero, ¿qué es lo bueno de esto? Pues veamos. Bueno, es muy similar a lo que yo hago en el canal con la lectura de cuentos, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que si yo quiero volver a saber cómo era que se pronunciaba alguna de las palabras, pues simplemente la vuelvo a tocar. Ahora, puedo interactuar con los elementos que hay también en la página. Muy bien, como pueden ver, nos salió una pequeña estrella. Si tocamos en esa estrella, lo que nos va a dar es un minijuego. Excelente. De esa manera, entonces podemos interactuar, no solamente con la lectura, pero con la app. Nos va a dar extra vocabulario y pronunciación. Ahora, si queremos volver a escucharlo todo de nuevo, pues le hacemos clic otra vez acá. Le damos una más. Ok, como pudieron ver, la velocidad es bastante normal, ya que la idea es que, pues sí sea, pues una lectura, pero que se asemeje a una conversación normal. Ahora, tienen que tener cuidado en esto, porque si la velocidad la ven que es muy rápido, entonces yo no se las recomiendo. Ok, porque la idea es que se trabaje como naturalmente es. Pero repito, si en algún momento no se comunen las palabras, pues volvamos a tocarlas. Lo que me gusta es que, cuando se pronuncia la palabra, no suena una voz robótica o de computadora, sino suena como una pronunciación normal, como si fuera una persona que está haciendo la lectura. Podemos interactuar. Ok, vamos a ver qué nos sale. Ok, en este caso nos piden que cuál de esas palabras va a sonar con la letra B, ¿verdad? Entonces, va. Vamos a ver, hat, no sería, ball, no es así, mat. Entonces tocamos. Ball, super-di-duper. Ok, excelente. De igual manera, entonces podemos encontrar todo lo que trabaja esta página. Si tocamos acá, vamos a ver las páginas, por si en algún momento queremos adelantarnos y ver una página en específico. Y si la tocamos acá, pues ya nos especifica que vamos a entrar a la parte de hacer las compras, ¿verdad? Para que se sepa cómo es el proceso. Ok, entonces, parents and only, to access this picture, please swipe the screen with one finger upward. Ok, entonces vamos a ver. Y como pueden ver, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a llevar entonces a iTunes, donde nos pide. Ok, la... Ok, aquí lo vemos. Ok, todos los cuentos disponibles. Si queremos, ok, por separado, los encontramos abajo, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver entonces los precios que cada una de estas lecturas corresponde, o el precio que le corresponde cada uno de ellos. Pero bueno, aquí tienen entonces la presentación de la app de The Cat in the Hand by Dr. Seals. Muy bien, y vamos a la opción número tres, que sería podcast. Una vez más, podcast. Ok, esto pues, si no sabes de qué se trata, bueno, podcast son ya sea grabaciones de radio, shows, temas de opinión, que puedes escuchar en el celular. La ventaja de esta es que es completamente gratis. Ninguno cobra suscripción, ninguno hay que seguir por obligatoriamente a la, digamos, a la artista, a la persona, etc. Ni tengo que tener ningún tipo de seguimiento. Yo nada más vengo y bajo el que quiero escuchar y lo disfruto. Aquí en el video que vamos a ver en continuación, pues vamos a ver cómo funcionan sus diferentes funciones y tipos, etc. Pero es excelente, sí son esas personas que ya tienen pues un nivel bastante alto. Un nivel, por lo menos un nivel intermedio, lo que quieren ya es escuchar completamente. Es sumamente adaptable para llevarlo en carro. Si quieren escuchar antes de dormir, en un tiempo libre, se hace bastante pues ameno es trabajar con los podcast. Inclusive, si vas de viaje y vas en el avión, igual puedes disfrutar de esta app. Y como les digo, lo bueno es que es gratis. Entonces, bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a ver de qué se trata podcast. Muy bien, pues esto es lo que es la aplicación de podcast. ¿Esto qué significa? Bueno, podcast pueden ser episodios de alguna serie que se está trabajando acá. O entrevistas como una simulación de entrevistas de radio, pero que la puedes encontrar acá. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, tenemos una de las que yo estoy escuchando. Ok, se llama Atajón Web. Son dos chicas que hablan de diseño y pues en esta ocasión, la razón por la cual tengo este es porque en esa entrevista, ellas invitaron a una youtuber de Inglaterra, en el cual pues ella tiene mucha facilidad para el diseño, compró una gran casa y la acarrolla misma. Entonces, la invitaron pues para hablar sobre ese proceso. Entonces, veamos un ejemplo de cómo suena. Muy bien, entonces pueden ver la interacción que ellas están teniendo. Pues hablando de temas de decoración. Entonces, aquí se puede tener la información de lo que el episodio va a tratar. Y pues nada más les da el play y empieza. Lo bueno de esto es que son conversaciones reales en las cuales, este, ella, digamos, la ventaja es que nos da una conversación real que podemos escuchar. Y si lo bloqueamos, esto no, no, no para. Entonces, es muy bueno porque si van al carro y quieren escuchar algo, pues ponen su podcast, lo bloquean y pueden seguir pues su trayecto. Entonces, podemos ver, ok, veamos otros. Aquí hay otros, los vamos a escuchar. Muy bien, vamos a ver entonces cómo, vean, funciona con la pantalla bloqueada. Muy bien, entonces yo le puedo dar clic para darle pausa y ahí queda. Entonces, esa es una gran ventaja de esta aplicación. Muy bien, veamos sus ventajas. Arobil, pues la adaptación a varios dispositivos y que hay mucha variedad. La Car in the Heart, recordemos que podemos volver a escuchar las palabras y que tiene actividades interactivas. Y podcast, bueno, que es gratis y que nos ofrece conversaciones realistas. Y ahora veamos sus desventajas. Pues Arobil, La Car in the Heart, pues las ventajas que son de pago. Y en el segundo, pues este formato, solo tenemos cuentos de Dr. Sells. Y en el podcast, la ventaja es que aunque tengamos mucha variedad, el contenido es muy selectivo. Muy bien, espero que les haya gustado estas tres opciones de apps que les traje para mejorar la pronunciación. Así como vieron, una es un de pago, una no, algunas tienen unas buenas ventajas, unas desventajas. Pero bueno, eso es lo que nos ofrece, gracias a ellos, este módulo de tecnología que nos va a ayudar en el proceso del inglés. Así que espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he entrado a www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.